Empezar con la tercera unidad Ya, ya, no se les olvide enviarme hoy la tarea, por favor No se les olvide enviarme Yo se la envié desde el sábado, no se preocupe No se les olvide enviarme hoy la tarea Excelente, muy bien hecho Muy, muy bien hecho Eso me agrada ¿Qué tarea? La tarea que estabas haciendo de las investigaciones y de los ejercicios de clases de la unidad 2 ¿Está en Classroom? Sí, está en Classroom Ah, ok Entonces, creo que sí la hice Perfecto Bueno, entonces empezamos con electrónica digital, chicos Porque esa E tiene 3 Muchas gracias con la electrónica digital Vamos a ver una pequeña introducción antes de meterme de lleno a esto Y es que... Yo sé que ya deben de tener una masticada de lo que es el álgebra booleana Algo debieron de ver en primer semestre, ¿no? No, nada No, bueno Bueno, pero ya saben cómo funcionan los niveles lógicos Los ceros y los unos El on y el off Bueno, bueno, aún así Bueno, aún así vamos a empezar con la pequeña introducción ¿Saben? Aún así vamos a pasar Sí, yo sé que sí Le van a echar ganas y todo va a estar bien chido La electrónica digital tiene sus bases muy fuertes en el álgebra booleana Porque dentro de la electrónica digital se manejan los niveles lógicos Ahorita les voy a decir que son los niveles lógicos Y por qué están relacionados con la electrónica Perdón, con el álgebra booleana Hay pequeños... Después de todo sigue siendo álgebra, ¿saben? Pero es un álgebra que solamente consta de dos valores Uno o cero Por eso es booleano Es digital Es activo o inactivo Es apagado o encendido Las constantes y las variables booleanas Solo pueden tener los dos valores que les menciono Cero o uno Y se usan con frecuencia para representar En electrónica digital Niveles de voltaje Que están presentes en los terminales de entrada De salida de un circuito Los circuitos digitales Porque sabemos... Hemos manejado circuitos analógicos Como los transistores Los diodos Los amplificadores operacionales Todos esos son analógicos ¿Por qué? Porque pueden entregarte valores constantes en el tiempo Perdón Valores que pueden variar en el tiempo Valores que van desde 0 volts a 12 volts Pero en la electrónica digital Estos valores Solamente los valores que te pueden entregar O que pueden haber dentro de los circuitos Pueden ser Para representar un valor Un valor booleano de 0 Un valor booleano Un valor booleano... Me equivoqué por ahí Cero El voltaje Que podría estar en la entrada O en la salida de un circuito digital Puede estar dentro del intervalo De 0 a 0.8 volts Miren El 0 está en un voltaje Mayor que 0 volts Pero menor que 0.8 volts Esta expresión ¿No tienen problemas para comprender esta expresión? Yo quiero entrar a la salida de un circuito digital Bueno, lo voy a poner Entre 0 volts y 0.8 volts Esto Esto representa Un valor booleano De 0 ¿Vale? Ok Ajá Para representar Un valor Boolean De 1 El voltaje Puede estar Entre 2 Y 5 Volts Oh ya Ah pues Ya Sí que no lo sabía Pero sí Dije Talía Fue de eso De hacer Es que había dejado Sí ya Ya me acordé Perfecto O sea que el voltaje Puede estar Entre Entre 2 Y 5 Volts Y así Se representa Un valor Boolean De 1 Cuando Cuando estamos En la electrónica Digital El valor 0 Y el valor 1 Representa El nivel Lógico El nivel Lógico Bien Entonces La electrónica digital Se basa en Algebra Boolean Vamos a ver Un poco De Algebra Boolean Los valores Que solo Pueden existir En la parte Boolean O en la parte Digital Solamente Son 0 Y 1 Específicamente En la electrónica Digital La representación De un valor Boolean 0 Puede estar Dentro De 0 Y 0 Y 0 Y 0 Y 0 Y 0 Y 0 Y 0 Y 0 Y 0 Y 0 Y 0 Y 0 Y 0 Y 0 Y 0 Y 0 Y 0 Y 0 Y 0 Veamos un poquito Sobre Sobre las características Del álgebra Boolean Disculpe profe Mande Una observación No se si Antes de Ya empezar Con el álgebra Boolean Sería bueno Como hacer Una Una nota De lo que son Los pull ups Y pull downs Porque Recuerdo que Cuando empecé Con compuertas Lógicas Tuve muchos problemas Por eso Les explicaré No te preocupes Lo de Llevar una 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 Resistencia Tierra O una Resistencia A BCC Para que No vayas a tener Este Problemas Por el nivel Lógicos Exacto Si no te preocupes De hecho Las prácticas En las prácticas Bueno Las prácticas Que triste En las simulaciones Les voy a explicar Como hacer esto Del pull up Y del pull down Pero Vamos Vamos a llegar allá Antes 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 Les voy a explicar Primero Como funciona Esto Y ya Les voy a decir Saben que Necesitan hacer esto Para cuando Quieran conectar Algo Y cuando Quieran hacer Simulaciones Háganlo así Vale Vale Está bien Bien Si yo también Tuve problemas Con eso Así es que No te culpo Bien Bien Miren En la Algebra Bulliana Existen Tres Este Operaciones Básicas Estas Operaciones Básicas Son Or And Y Not Los voy a explicar En que consiste Cada una De ellas En un momentito Antes De poder Explicarles En que Consisten Debo Debo De explicarles Que es una Tabla de verdad Y que nos puede Dar la tabla de verdad Para que sirve Esta tabla de verdad Pero ahorita Vamos para allá Miren Con estas operaciones Ya ven que Las operaciones Básicas En el Algebra Son la suma En la multiplicación Que la división Es solamente Es la operación Inversa De la multiplicación Y que la suma Es la operación Inversa Perdón La resta Es la operación Inversa De la adición Pues en Algebra Bulliana Existe Or And Y Not En donde Una Or Es Similar A una Sula Una And Es similar A una Multiplicación Y una Not Es como Si nosotros Multiplicáramos Algo por Menos Uno Esta es La similitud Que podría existir Entre el Algebra Bulliana Y el Algebra Que nosotros Conocemos Gracias a Todas Estas Operaciones Es posible Construir Situitos Lógicos Digitales Que Llamamos Compuertas Lógicas Esas Compuertas Lógicas Se las voy a Explicar Despuesito Primero Antes De Meterme Allá Les voy a Explicar Lo que es Una Tabla De verdad Estas Compuertas Lógicas Pueden Consistir O Pueden Estar Construidas Con Diodos Transistores Y Resistencias Conectadas De cierta Manera Para Que la Salida Del Circuito Sea Un Resultado De Una Operación Lógica Básica Ahora Me voy a Ir Me voy a Acercar A lo que es Una Tabla De verdad ¿Han Escuchado Cerca De una Tabla De verdad Alguna Vez Tocan Propedócticos Nada Más No No Estoy Muy Seguro Posiblemente Si Si Es Si Es Importante Lo De B F F B F Si En el Libro Que Hay De Propedóctico Viene La Sección De Bueno Las Primeras Secciones Hablas De Verdad Excelente ¿Cuál es el Intervalo Para que El Falcon Punch Conecte El Título De Stream Dice Smash Estoy Viendo Una Clase ¿Qué Se Pasan Perdón Se Me Olvidó Cambiar Eso Lo Siento Lo Siento Lo Siento Debí Cambiar La General Knowledge Perdón 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 Si Dice Super Smash Bros Ultimate General General Knowledge Builder Educational Series Ya Ya estamos Es que Hagan de cuenta Que el stream Aparecía En la sección De Smash Te metías Y es una clase De De Electrónica Digitales Y de What Justamente Eso Debió De Preguntarse El chico Que se Metió A ver El stream Lo Lamento Diego Bueno Una tabla De Verdad Una tabla De Verdad Es un Elemento Que nos Puede Ayudar A Poder Describir La Manera En La Que La Salida De Un Circuito Lógico Va A Comportarse De Acuerdo A Las Entradas Que Tenga El Circuito Lógico La Tabla De Verdad Va A Tener El Número De Entradas Y La Salida Que Va A Tener El Circuito Incluso Pueden Tener Distintas Salidas Bueno Un Circuito Lógico Un Circuito Lógico Vamos a Suponer Un Pequeño Circuito Lógico De Dos Entradas Este Circuito Lógico No Sabemos Exactamente Que Es Lo Que Tiene Por Eso Vamos a Poner Un Pequeño Signo De Interrogación Ahí Y Así De Que Si Mario Llega Y Lo Pega Puede Salir Una Estrellita O Por favor Necesito La vida Extra Para No Reprobar El Semestre Como Lo Supo Bien Vamos a Llamar A Estas Entradas A Y B Y A La Salida Tenemos Una Una Espantosa X No No Es Cierto Tenemos Tenemos Una Una Salida Que Lo Podemos Relacionar Sabes Que Yo Lo Voy A Relacionar Con Y Porque Casi Siempre La Salida La Relacionan Con Y Vale Bueno Que Vamos a Vamos a Construir Una Tabla De Verdad Aquí Esta Tabla De Verdad Va A Suponer El Funcionamiento De Este De Este Pequeño Circuito Lógico Bien Bien En Esta Tabla De Verdad Voy A Colocar Las Entradas A Y B Y Me Pasé De Una Rayita De Este Lado Y También Voy A Colocar La Salida La Salida Y Me Hijo La Acabas De Cambiar Bien En Este Momento Su Servidor Puede Saber Cuantas En Cuantas Tipos De Combinaciones Va A Tener Esta Tabla De Verdad Les Voy A Explicar Cómo Se Puede Definir O Puedes Encontrar Cuál Es El Número De Combinaciones Que Puedes Tener Una Tabla De Verdad Lo Que Va A Tener Esta Tabla De Verdad Del Lado De Las Entradas Voy A L Trasladarlo Otra Parte Para Que Me Permita Poner Anotaciones Por Favor Muévete Si Se Acuerdan Que La Otra Compu No Me Dejaba Mover Esta Wea Pues Ahora Si Estoy Feliz Miren De Este Lado Tenemos Las Entradas Que Son Esta Y Esta Y Aquí Tenemos La Salida Ahí Esta La Salida En La En La Parte De Las Entradas Vamos A Tener Un Cierto Número De Combinaciones Ese Cierto Número De Combinaciones Va A Depender De Cuántas Entradas Tengamos Y Como Estamos En Algebra Booleana Y Estamos En Un Una Matemática Discreta Que Solamente Depende De Dos Valores Cero Y Uno Tenemos Una Matemática Cuya Base Es El Dos Nuestras Matemáticas Usuales Que Manejamos En La Vida Cotidiana Que No Son Discretas Tenemos Tenemos Una Base De Diez Las Matemáticas Normales Son Base Diez Las Matemáticas Discretas Son Base Dos Así Que Vamos A Ver El Número De Combinaciones Que Puede Tener Este Pequeño Bitológico Va Depender Del Número De Entradas Cuantas Entradas Dos Cuantas Entradas Son Son Dos Entradas Como Voy A Definir Ese Número De Combinaciones De La Siguiente Manera Dos A La N Donde N Es El Número De Entradas Este Número De Entradas Es Literalmente Yo Cuento Una Dos Entradas Bien Entonces Combinaciones Vamos a ver Combinaciones Vamos a tener las siguientes Combinaciones Dos A La Dos Base Dos Dos Entradas Cuanto Es Dos A La Dos Es Dos Por Dos Y Esto Es Cuatro Cuatro Vamos a tener Cuatro Combinaciones Ojo Lo vamos a hacer De la Siguiente Manera Vale Miren Les voy a explicar Cómo va a funcionar Esto Voy a hacer Una pequeña secuencia De sumas De De Matemáticas Discretas Vale Voy a suponer Dos Entradas Voy a suponer Dos Valores Cero Cero Si yo a este valor Le sumo Un Uno Va Esto Esto es Esto es Esto son Matemáticas Discretas Estoy sumando Solamente Ceros Y unos Voy a sumarle Uno Aquí Me queda Cero Uno Ahora le voy a sumar Un uno Aquí Este uno Como no No puede tener Más que Cero Y uno No puedo colocar Un dos Ahí Y Y cuando Y cuando yo Excedo La suma Como por ejemplo Cuando yo al nueve Le sumo uno ¿Qué pasa? Se vuelve un diez Termina de Escribir En el primer Dígito Y se salta Al siguiente Dígito Porque es una base Diez Cuando yo tengo Una base Dos Solo puedo Obtengo Tengo valores De cero A uno Cuando yo Le sumo Un uno Ya no puedo Seguir escribiendo En el primer Dígito Entonces Me voy a Escribir En el segundo Dígito Y aquí Se queda un cero Le sumo Un uno Ahora es Uno Uno Y si yo A esto Le sumara Un uno Esto Uno Más este Uno Pues Es un uno Acá Uno El uno Que llevo Ahora Más este Uno Pues es Un uno En el siguiente Dígito Así Y si yo Le sumo Un uno Aquí Respeto Lo que Llevaba Le sumo Un uno Al primer Dígito Cero Uno Uno Hay Alguna Duda Ante Esta Situación Extraña Que están Enfrentándose En este Momento En su Vida De Pequeñas Personas Que Quieren Ser Ingenieros Esa Suma De binarios Lo que Estaba Haciendo Si Son Sumas De binarios Excelente Dije Ah No Aprendí Algo En primer Y Esa 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 Las Las Primeras Posibles Entradas Es que No Tengamos Valores Lógicos 00 No Luego La Siguiente Entrada Posible Es que Yo Le sumo Un Uno Aquí Y Ya Tenga 01 Si Yo Le vuelvo A sumar Otro Uno Voy a Tener 01 Acá Y Si Le vuelvo A sumar Un 11 Si Yo Sumara Otro Uno Haría Esto Pero No Tengo Una Tercera Entrada Así Esas Son Todas Las Combinaciones Posibles Vale Ahí Está Bien Ok Entonces Este Pequeño Circuito Va a Responder A Las Salidas No Sabemos Exactamente De Que Está Construyendo El Circuito Así Es que Yo Voy A Suponer Que Esto Me Da Un Cero Este Me Da Un Uno Esto Me Da Un Cero Y Esto Me Da Un Uno Bien Esta Pequeña Es Una Tabla De Verdad Que Me Describe Cuál Es El Funcionamiento De Este Circuito Que Se Encuentra Aquí Este Circuito Digital De Acuerdo Al Comportamiento De Las Entradas De Una Forma Sencilla O De Una Forma Tranquila Yo Podría Inferir Que Este Pequeño Circuito Tiene Un Uno A La Salida Solo Cuando La Entrada B Tiene Un Uno Y Cuando La Entrada A Y B También Están En Uno Juntas Y Aquí Tenemos La Salida Estas Tablas De Verdad Nos Van A Ayudar Muchísimo A Poder Definir Cómo Funcionan Los Circuitos Digitales Que Posteriormente Vamos A Estar Escribiendo Y De Hecho Estas Pequeñas También Nos Van A Poder Ayudar A Entender Cómo Funcionan Las Operaciones Perdón Las Las Compuertas Lógicas Que Usamos Mucho En Electrónica Digital ¿Qué Pasaría Si Tuviéramos Tres Entradas Chicos ¿O Quieren Hacer Apuntes Antes De Que Mate Que Me Pase A Lo Siguiente ¿Cómo Profe Perdón ¿Me Puedes Repetir La Pregunta Ah Este Que Si Quieren Tomar Un Pequeño Apunte Antes De Que Me Pase A La A La Tabla De Verdad De Tres Entradas No 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 Está Bien Ya Tomé Apunte Bueno Yo En Mi Casa Bueno Entonces Que Hable Ahora Que Calle Para Siempre Pues Lo Vas A YouTube ¿No? Si Si Lo Voy A Subir A YouTube Como Siempre El valor De la salida Está Determinado Por la Combinación Lógica Del Circuito Digital En Este Caso No Todavía No Nos Metemos A Cómo Se Construye Un Circuito Digital Entonces Solamente Estamos Introduciéndolos Para Poder Encontrar Cómo De Acuerdo A Las Entradas Cómo Pueden Ser Las Entradas Cuántas Combinaciones Puedes Tener A Las Entradas De Acuerdo Al Número De Entradas Y Cómo Determinar Todo Esto Avanzaré Posteriormente Avanzaré A Las Compuertas Lógicas Y Esas Compuertas Lógicas Nos Van A Construir Circuitos Lógicos Y Ya Con Esos Circuitos Lógicos Vas A Poder Entender A Qué Se Debe O Cómo Se Determina La Salida Cuando Ya Podamos Construir Un Circuito Lógico Con Compuertas Lógicas Pero Vamos De Pasito En Pasito Por Eso Todavía No Puedo Decirte Exactamente Cómo Se Determina La Salida Fanny Pero Vamos A Verlo Por Nada Miren Qué Pasaría Si Tuviéramos Un Circuito De Tres Entradas Pues Las Opciones De Salida Cambian Sería Ocho Posibles Combinaciones Correcto Ocho Posibles Combinaciones Voy A Suponer Una Salida De Nuevo Ahí Está A B C A B C D A B C D Sabes que después sigue la E verdad Si A B C D Lo Lo Sabe Lo Importante es saber de dónde viene la referencia La referencia La referencia viene de Michael en el medio La referencia viene de Michael en el medio De Entradas El número de entradas se determina como 2 a la n Donde n es igual a 3 en este caso Entonces 2 a la 3 Esto es 2 por 2 4 por 2 8 8 es el número de combinaciones posibles Perdón Combinaciones Combinaciones Ahí está Y ese número de combinaciones lo voy a ir haciendo colocándolo en la tabla de verdad Como primera entrada 0 0 0 ¿Vale? Luego le sumo 1 0 más 1 1 0 0 1 más 1 0 Y llevo 1 que lo coloco en el siguiente dígito 0 Más 1 0 más 1 1 1 0 1 más 1 Es Acarreo un 1 de este lado 1 más 1 Otra vez Es acarrear un 1 de este lado 0 0 1 Correcto 0 0 1 Más 1 1 1 1 1 No se dejaba 1 0 0 Perdón Ese 0 no iba ahí Esto es 1 Más 1 0 1 1 Más 1 1 1 1 1 1 Ahí está Esas son todas las posibles combinaciones para un circuito de 3 entradas ¿Y cuántas son? Son 1 2 3 4 5 6 7 8 Coincide con esto de aquí Eso es lo que nos ayuda a definir Cuántas combinaciones vamos a tener de acuerdo al número de entradas posibles Y esta tabla de verdad Y esta tabla de verdad Como no sabemos exactamente de que está construido el circuito entonces voy a poner valores al azar Realmente en este momento no me interesa saber que es lo que construye el circuito lógico Sino simplemente conocer el funcionamiento de la tabla de verdad Esta tabla de verdad me dice que con esta combinación tengo una salida un 0 Con esta combinación tengo un 0 Con esta combinación a la salida tengo 1 Con esta combinación a la salida tengo 0 Con esta combinación a la salida tengo 1 A la salida tengo 1 A la salida tengo 0 Y a la salida tengo 1 Eso es lo único que necesito saber Ahora Habiendo Tratando de comprender Cómo funcionan las tablas de verdad Estas mismas tablas de verdad nos van a ayudar a entender Qué es lo que hacen las compuertas lógicas Cómo funcionan las compuertas lógicas A ver voy a agregar una pequeña sección a mi antivirus Perdón Trous list App directory Es que acabo de instalar un pequeño software ¿Alguna duda con esto? De las compuertas Perdón De las tablas de verdad ¿Alguna duda con las tablas de verdad? Ah Ustedes los inventan Sí, en este caso sí Los valores de Y yo los invento Porque en este momento No estoy analizando La El circuito lógico Sino que estoy analizando el funcionamiento Que tengas un buen día mi amor El funcionamiento De las tablas de verdad Que tengas un buen día mi amor ¿Vivan los novios? Diego sí se supo la referencia La referencia Ok Perfecto Entonces A la continuación Vamos a ver ahora Lo que son las compuertas lógicas Vale Hay diferentes tipos de compuertas lógicas Vamos a ver las más esenciales Y las que nos pueden ayudar a construir los circuitos lógicos básicos Vamos a empezar Con la más básica y más sencilla De todas las compuertas Es la compuerta NOT A ver, bueno Voy a hacer un pequeño aquí Vamos a ver Ahora sí vamos a ver Compuertas lógicas ¿Cuáles son las compuertas lógicas que podemos tener? Vale Es la NOT OR AND EXOR ¿Qué pasa? Me pido Las compuertas lógicas más sencillas Not Parece que dice Bot Not OR AND y EXOR esas son las compuertas lógicas básicas que podemos utilizar para poder construir circuitos lógicos de ahí vienen pequeñas variaciones de la NOT que hacen que la OR se vuelva NOR que la AND se vuelva NAND y que la EXOR se vuelva XNOR a que se debe esto es que simplemente a la salida de la OR y la AND y la EXOR le pongan una NOT que nieguen la salida de las compuertas básicas pero ahorita lo vemos la compuerta básica NOT lo que hace vamos a ver su pequeño símbolo es un triangulito como un diodo pero tiene una bolita en la punta y aquí tiene la salida si ven los cablecitos a la izquierda son las entradas los cablecitos a la derecha son las salidas este cuenta de una entrada y una salida ¿qué hace este pequeño? salida A digo entrada A salida Y vamos a ver la tabla de verdad de este pequeño la tabla de verdad es que solamente cuento con una entrada que es A y solamente cuento con una salida que es Y entonces ¿cuántas combinaciones puedo tener? 2 a la 1 que es igual a dos combinaciones ¿cuáles son las combinaciones? 0 y 1 ahí está ¿qué hace la entrada de perdón la compuerta NOT la compuerta NOT cambia el cambia el nivel lógico de la entrada o sea si es un 0 lo vuelve un 1 y si es un 1 lo vuelve un 0 si entra un 0 a la salida hay un 1 y si entra un 1 a salida hay un hay un 0 eso hace la compuerta NOT bien ahora voy con la compuerta OR ¿vale? la compuerta OR su símbolo es de la siguiente manera bueno está un poquito feíto la verdad es que me salió medio raro ¿quién está usando el filtro ese de auto-tune extremo? ahí está tiene dos cables a la izquierda y un cable a la derecha eso significa que tenemos dos entradas A y B y tenemos una salida Y vamos a escribir ¿cuántas combinaciones vamos a tener? dos a la dos significa que vamos a tener cuatro combinaciones aquí vamos a escribir la tabla de verdad un poco más abajo A B y salida Y primero como entradas tengo 0 0 más uno es uno cero más uno es cero uno más uno ¡amá! no tengo espacio ya más uno es uno uno y ahí están esas son todas las posibles entradas de estas combinaciones de entradas de esta OR ¿qué hace la OR? la OR es una suma booleana 0 más 0 es 0 0 más 1 es 1 1 más 0 es 1 y 1 más 1 como en este caso no puede representar un valor que sea mayor a solo una salida el valor como que se satura y se queda en uno esta es análogo a la suma como les dije un momento este es análogo a la suma a la suma de la álgebra que normalmente conocemos nosotros a la aritmética suma de la aritmética ahí está y a ver esto responde esta pequeña responde a la ecuación ahora vamos a ver la ANTH la ANTH el símbolo de la compuerta ANTH es muy parecido a la de la OR pero en lugar de tener esta curvita de aquí tiene una línea así recta parece un LED con dos patitas miren esta es la ANTH también tiene dos entradas A y B tiene una salida Y ¿cuántas combinaciones? combinaciones dos a la dos esto es igual a cuatro cuatro posibles combinaciones ahí está entrada A entrada B y salida Y y pues ya nos lo sabemos cero, 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 uno, uno, cero y uno, uno la ANTH es similar a la multiplicación en la aritmética cero por cero, cero cero por uno, cero uno por cero, cero uno por uno, uno la EXOR es un caso un poquito extraño esta EXOR se comporta de una forma un poco rara pero aquí va el símbolo de la EXOR es de la siguiente manera es como una OR pero tiene un paréntesis antes me quedó medio feíto esto esto también es parecido a la OR es como la OR es muy muy parecida es una curva y termina como en un piquito redondeado pero tiene un paréntesis a la entrada tenemos dos entradas A y B combinaciones dos a la dos es cuatro posibles combinaciones salida Y vamos a ver la tabla de verdad de esta pequeña aquí está miren ya sabemos que es cero cero al inicio más uno es cero uno más uno es uno cero más uno es uno uno ahí está la pequeña tabla de la relación de las entradas ahora vamos a ver que hay en la salida en la salida cero y cero es cero cero y uno es uno uno y cero es uno y uno y uno es cero así se comporta Alexor chico 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 Bien, miren, eso es en cuanto a los símbolos. Recordemos que el álgebra booleana, bueno, esto sigue siendo álgebra, entonces el álgebra tiene ciertas, se escribe de cierta manera. También lo vamos a escribir como si fueran ecuaciones. En este caso, en el caso de la NOT, la salida Y es igual a la entrada A negada. Cuando yo digo que algo está negado es porque le pongo esto así, este pequeño, a veces le llaman testada, pero es una rayita encima de la entrada que significa que esa entrada está negada. En la OR la salida Y es igual a A más B. En la ANTH la salida Y es igual a A por B. Y en la EXOR la salida Y es igual a, esto tiene una ecuación interesante, A por B testada más A testada por B. A ver, en este caso... No, en este caso es diferente. Así. En este caso la EXOR desigue a esa ecuación que está ahí. A testada por B más A por B testada. Bueno, le hizo de una forma ecuada. A negada por B más A por B negada. A negada por B testada. A negada por B testada. arriba. Como es álgebra, el álgebra también lo puede escribir con símbolos matemáticos o con símbolos en letras que representan a valores matemáticos. Además de escribirlo con símbolos que representan a la compuerta lógica, también puede escribirlo como una ecuación. La salida Y en la NOT es igual a la entrada A negada. O sea, que si entra un 0 sale un 1 y si entra un 1 sale un 0. Negar algo es invertirlo, en este caso de 0 a 1 y de 1 a 0. En la OR, la OR es similar a una suma. Por ejemplo, en la OR la salida Y es igual a A más B. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Y 1 más 1, 1. Ok. Bien. Aquí en la ANF es una multiplicación A por B. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 1 por 1, 0. 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 1 por 1, 1. ¿Sí? Ajá. Ok. La EXOR es la que puede ser un poquito más complicada. ¿Vale? Es A negada por B más A por B negada. Tenemos las entradas A y B. A negada por B en el primer caso. En el primer caso, A vale 0. Negada, 0 lo convierte a 1. Pero B vale 0. 0 por 1, 0. Ok. Y acá A, como está, vale 0, 0. Por B, que vale 0 pero está negada, entonces es 0 por 1, 0. 0 más 0, 0. Ok. Bien. Ahora vamos aquí. Donde la entrada es 0 con A y 1 con B. A que vale 0 negada, es igual a 1, por B que vale 1. 1 por 1, 1. Bien. Ahora aquí. Más A. Que vale 0. Por B que vale 1 negada, 0. 0 por 0, 0. Pero es 1 más 0. 1 más 0, 1. ¿Estuvo raro? ¿O estuvo bien? ¿Te ayudó? Está raro, pero está bien. ¿O te confundió más? No, hasta eso que no tanto, no soy tan pendejo. Muy bien, pero no use palabras altísimas, esténse en la clase, por favor, joven. Perdón. Y ahora, ¿hay otro símbolo para representar Lexor? Pues solo conozco este. Sinceramente no conozco otro símbolo que ayude a representar Lexor. Sí, solamente es eso. Sí. Es como un ahorro con un paréntesis a la entrada de Lexor. Ok. Bien, ahora vamos a analizar esta parte. A negada por B más A por B negada. A vale 1 negado, 0. 0 por B que vale 0, 0 por 0, 0. Voy a poner el 0 aquí. Más A por B negado. A que vale 1, 1. Por B que vale 0, pero está negada. 1, 1 por 1, 1. 0 más 1, 1 a la salida. Ahora la última. A negada por B más A por B negada. A que vale 1, negado es igual a 0, por 0 por B que vale 1, 0 por 1, 0. Se me olvidó cambiar el pincel. 0, ahora A por B negada, A vale 1, más B negada, B vale 1, pero está negado, vale 0. 1 por 0, 0. 0 más 0, 0. Y así funcionan las compuertas lógicas. Are we alright? Estas son las compuertas lógicas básicas. Andrea, es posible que te encuentres otro símbolo, pero es el OR negado. Vean, compuertas lógicas. Compuertas lógicas negadas. ¿Qué son las compuertas lógicas negadas? Por ejemplo, una NOR es una compuerta OR. Con un puntito a la salida. ¿Qué es esto? Realmente es una compuerta OR. Con, en serie, una compuerta NOT. ¿Qué es lo que hace, niega la salida de la OR? O sea que, 0, 0, con Y negada es igual a 1. 0, 1 es igual a 1, negado es 0. Este es el funcionamiento de la OR. Vamos a negar la salida. 0 más 0 es 0, como está negado, entonces cambia a 1. 0 más 1 es 1, como está negado, entonces cambia a 0. 1 más 0 es 1, y como está negado, entonces cambia a 0. 1 más 1 es 1, pero como está negado, entonces cambia a 0. Eso es la NOR. Ahora vamos con la NANTH. ¿Ven que esta N representa a la NOT? La NANTH es igual que la ANTH, pero con un puntito a la salida. ¿Qué es esto? Es como si fuera una pequeña ANTH. En serie, con una NOT. La NANTH niega la salida de la ANTH. 0 por 0 es igual a 0, negado es 1. 0 por 1 es igual a 0, negado es 1. 0 por 1 es igual a 0, negado es 1. Y 1 por 1 es igual a 1, negado es 0. 0 por 1 es igual a 0. Y esta sería la compuerta lógica EX NOR. Esta sería así, con un puntito. Es una EXOR. con en serie una nota esta niega la salida del exor seguimos esta ecuación si la salida es 0 la vuelve 1 si la salida es 1 la vuelve 0 1 es igual a 0 y si la salida es 0 la vuelve 1 eso hacen las compuertas lógicas negadas que no es más que usar las mismas compuertas lógicas básicas pero a la salida ponerle una nota y niega la salida y ya tal vez ese fue el circuito o el elemento que te encontraste que estaba diferente el otro símbolo que se fue el motivo para entrar con el otro símbolo o qué tenía que dejar de entrar que te tiempen que todas tus partes que llevan y lo concierto así que te invito a vivir que tú no me lo concierto así que amén y lo concierto que te invito a vivir Ok. 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 Ok.